Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, ya no me apuro, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. He hecho solo un caldero, no coge fruto, no como tú. Ella estaba recogida, es que ese otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus ramitas, que se enreda donde quiera. Y en quita tu ramera, ya te apudamos la ramera. He hecho solo un jardinero, recoge el fruto. No como tú, que ella estaba recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus ramitas, que se enreda donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apudamos la ramera. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!